¿Cuáles son las estadísticas de la gente desaparecida? Va para ellos esta canción que se llama La lucha campesina y para todos aquellos que desde su trinchera hacen algo para que México recupere no solo su territorio sino la identidad que poco a poco vamos perdiendo. Esto se llama La lucha campesina. ¿Cuáles son las estadísticas de la gente desaparecida? Hay que dar la vida, obtener miedo a la realidad, la vida cambiará. Y me enseñaste a comprender que el sacrificio no lo es, estés donde estés. Al seguir la lucha campesina, campesina, campesina. México, tu sangre derramada nos indigna. Desde Chiapas a San Párez, un camino de luz, venadoras y ofrendas a la raza de bronce, a tus hijos que se trabó la tierra. Dejemos retomar la acción, nuestra bandera al frente, bandera popular. Y estallarán y estallarán, y estallarán y estallarán, y se abrirá la tierra, porque el tiempo no deja otra salida. No tengas miedo a la realidad, tu vida cambiará. Eres hermano comprender que el sacrificio no lo es, estés donde estés. Has de seguir la lucha campesina, campesina.